El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, confirmó que los campos de cultivo en el Estado de Guanajuato se están viendo afectados por diversas plagas que están proliferando a raíz de la falta de lluvias y las excesivas temperaturas que se han registrado en los últimos meses. Cuestiones derivadas del cambio climático Las plagas no tienen frontera y hoy hay hongos, hay muchas plagas que nos están dando precisamente al traste en los cultivos, ahí tienen la fresa, en Irapuato lo que es el hongo de la pestalopia que son, yo lo presenté precisamente en Canadá, donde en Santa María, California nos venden precisamente la planta madre que son las varas precisamente pero como es un hongo que no lo tiene detectado Estados Unidos, ni lo tiene Senacica, nosotros aquí en Guanajuato, con CESAVEC, con la Dirección General de Sanidad Vegetal lo estamos revisando, revisamos todos y cada uno de los viveros para que no estén produciendo plantas que vienen contaminadas. Entonces, por eso le hicimos un llamado a los productores de fresa de Irapuato porque ellos precisamente producen su planta sin ninguna supervisión sanitaria entonces eso le viene a dar al traste a otros que sí tienen ese cuidado de estar produciendo la planta sin ese hongo. Bañuelos Rosales comentó que actualmente se tiene un convenio con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato, el CESAVEC para revisar que estas plagas no se salgan de control. Ahora, efectivamente con el calor y con todas esas temperaturas que se están aumentando, proliferan algunas plagas pero no tenemos un convenio con CESAVEC y están revisando todas y cada una de las plagas no hay ningún problema. Al preguntarle si habrá programas de apoyo para aquellos agricultores afectados por las plagas el secretario de Desarrollo Agroalimentario en la entidad comentó que solo necesitan pedirlo sin embargo lanzó un enérgico llamado al gobierno federal pues aseguró que el gobierno de López Obrador ha abandonado a los campesinos guanajuatenses. A mí no me han solicitado pero si nos solicitan lo vemos con mucho gusto para eso estamos, para ayudarle a la gente del campo que nos da de comer tres veces al día ahora, efectivamente hay veces que el gobierno del estado no puede con todas y cada una de las carencias hoy han desaparecido la financiera rural tuvo que entrarle el gobernador con dos convenios que firmó con FIRA para que a través de fondos guanajuato prestale a todos y cada uno de los productores y a las unidades de producción del sector agropecuario con más de mil ochocientos millones de pesos desaparecen también acerca entre el gobierno del estado para comprar las coberturas cambiarias y estar vigilando los cereales cada jueves no hay dinero para comprar tractores por parte del gobierno federal para comprar una sembradora para comprar una aspersora para comprar un dron para mejoramiento genético no tiene dinero el gobierno federal entonces ¿por qué no decirlo? hay que decirlo, ayúdenos también los medios de comunicación porque le están dando en la torre al suelo y al agua así no se vale definitivamente por último, Bañuelos Rosales dijo que solicitará un aumento de presupuesto al gobernador Diego Sinué de alrededor de 50 millones de pesos para poder apoyar a más agricultores con semillas para la siembra en el próximo ciclo agrícola para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Diego García Héctor Almaguer ¿Veo? ¿Veo? ¡P Magnλα! ¿Veo? ¡Veo! ¡Veo!